Este año hay un cambio de recorrido. Uy, ¿qué ha pasado? Bueno, estas son las cosas que pueden ocurrir. Pues mira, Inmaculada acaba la cruz que porta el Jesús del Gran Poder. Acaba de engancharse con uno de esos semáforos que hay en la calle. Estas son las dificultades, efectivamente, que hay. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Justo la parte de arriba de esa cruz ha sido un buen susto, he de deciros, porque imaginaros... Oye, se ha roto la cruz, Rebeca. Se ha roto la cruz. Se ha roto la cruz. No. Sí, efectivamente. La estamos viendo. A la altura de la cintura del Cristo, está rota. Efectivamente, sí, 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 sí. Es que el golpe ha sido bastante fuerte, de decir, ¿eh? Los costaleros, bueno, por unos momentos han perdido incluso el equilibrio, imaginaros, cuando se han encontrado con ese obstáculo, que no eran conscientes. Vamos a ir justo aquí al lado. Bueno, habéis escuchado los aplausos, ¿no?, de todas las personas. Que estaban viéndolo, y como os digo, ha sido un susto tremendo, pero es que tenemos que tener en cuenta que estas son las dificultades, ¿no?, de estos pasos tan grandes, tan altos, tan pesados, que tienen que, bueno, pues salir en procesión por las calles de Madrid, concretamente ahora, por el Madrid de los Austrias, hablábamos con ellos y nos decían que una de las partes más complicadas de este recorrido, precisamente es la calle El Cordón, Esparteros, la Plaza Mayor, eso decíamos, este año no van a pasar por la Plaza Mayor. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las medidas de seguridad han hecho que pongan algunos maceteros, así es que la van a rodear. Vamos a ir acercándonos, si nos llega el cable, chicos. Rebeca. Lo que habrá que restaurar, evidentemente, es La Cruz. La Cruz, la Cruz, sí. El paso es de Juan Pérez Calvo, que fue fundador también de la hermandad, que además en sus orígenes compartió sede con los sete adolores en Santa Cruz. Es así. Pero gracias a Dios la imagen, creemos que no le ha pasado nada, simplemente a La Cruz. Gracias.